La gobernación de Antioquia espera terminar el mes de julio con 700 camas, de UCI en el departamento. A pesar de ello, el aumento en la demanda obligaría posiblemente a declarar la alerta roja la próxima semana. La alerta roja implica un mejor ejercicio de contención de la pandemia, pero también un mejor ejercicio de reactivación de la economía. Según el gobernador, el indicador de ocupación se ha visto afectado porque 38 pacientes con otras patologías están hoy ocupando camas de UCI que estaban reservadas para pacientes con COVID. Allí hay una cifra que nos preocupa y es el número de personas que tienen otras patologías distintas a COVID que están ocupando camas de UCI, pero esa es la realidad. La ocupación del total de camas UCI en el departamento está por encima del 70%.